Es una cadena que tiene setenta y cinco años de existir y que está en toda la República Mexicana. Entonces... ¡Felicidades! Espérate. Entonces... ¡Ajá! Pero a ver, ¿por qué tanto odian? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué los de Morena siempre odian al INE? ¿Por qué tienen tanto odio? No, no hay ningún odio. Muchas gracias. Es una cadena que tiene setenta y cinco años de existir y que está en toda la República Mexicana. Entonces... ¡Felicidades! Espérate. Entonces... ¡Ajá! A ver... Sí. Pero a ver, ¿por qué tanto odian? ¿Por qué ese odio? No, ¿por qué los de Morena siempre odian al INE? ¿Por qué tienen tanto odio? No, no hay ningún odio. Muchas gracias. Gracias.